¡Suscríbete! Que no lo he hecho La culpa fue mía Fue mía Será el momento Y a pesar del tiempo Vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda Tu pregunta necia De por qué te quiero Que por qué te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo Y es buscar tu abrigo Es un no sé qué Que por qué te quiero Tu culpable es tu corazón Te inventaste un sueño Donde soy tu dueño Tu luna y tu sol Y en por qué te quiero Son cuantos motivos Fui como tu cielo Fui luz en tu sombra Fui más que un amigo Conmigo supiste Dominar tu miedo Y con mi ternura Pude demostrarte Que por qué te quiero Que por qué te quiero ¿Va a salir? No ¿Cómo que no? Sal, mi hijita Vaya para el pueblo Es una paseadita por ahí Para que lucas sus arcillos nuevos A mí lo que me gustaría Es que la gente La taparita te viera Sobre todo la patrona Ya, ella me vio Mamatila ¿Cuándo? Allá en la iglesia ¿Cómo tú sabes eso? Bueno, porque me dijo Quién era Por eso lo supe ¿Y te vio los arcillos? Dime, fue ¿Y te vio los arcillos? Ah, pues mamatila ¿Y qué tiene que ver Esa señora con mis arcillos? Ah, yo no he dicho Que tenga nada que ver Bueno, como me pregunta Con tanta insistencia Ah, qué insistencia Esa palabrita Insistencia, no me digas Yo lo que hago Es preguntar, nada más Bueno, entonces ¿Para qué me lo pregunta? Bueno, pues Porque yo Yo lo que quiero Es que tú te luzcas Ante esa gente Está bien Para que yo vea, mi amor Para que yo vea Que tú también Tienes una cosita bonita Que ponerte De todas maneras Es igual, mamatila Con sarcillos O sin ellos Yo sigo Siendo una percusia Y ciegas No, mía Ay, qué va No es lo mismo No Y ahora cuénteme Pues Ah, cómo fue eso De la señora De la hacienda Dime, pues ¿Te habló de verdad? Ah Sí, mamatila Yo me la conseguí En la iglesia Y yo estaba Prendiendo una velita Y ella me ayudó Y te vio Los arcillos Ah, pues Y sigue con la cosa Los arcillos Ella no me lo vio Porque yo creo Que el cabello Me lo tapaba Ay, carache Ay, mamatila ¿Sabe una cosa? Ella cuando me hablaba Cuando yo oí su voz Yo sentí una cosa bonita En el corazón Su voz Su voz Me hizo sentir ternura ¿Cómo está, doctor? Bien Vine para saber Cómo sigue la señorita Bien, bien Le di un calmante Y se quedó dormida Dígame ¿Se hizo mucho daño? No, no Más fue el susto Que cualquier otra cosa Lo lamento mucho No, pero no lo lamentes Evelio Ya ella me explicó Y me dijo Que tú no tienes la culpa La fuiste a ayudar A montarse en el caballo Pero ella quiso hacerlo sola Pero eso es bueno, Evelio Porque eso le sirve de lección La verdad que lo lamento mucho Ah, hombre Olvida eso ya Ok, Evelio Hasta luego, doctor Caramba Me alegro encontrarlo Porque quería hablarle Usted dirá, señor don Avelio Estoy muy disgustado Con su conducta, Evelio Primero la pelea con mi hijo Y ahora la caída de Yolanda Sí, señor Tanto Jorge Luis como Yolanda Le han quitado a usted La responsabilidad Y se han echado ellos La culpa Pero te advierto Que no voy a permitirte Una falta más Sí, señor Jamás debiste permitirle Que se montara sola En el caballo Sin ayudarla Sí, señor Sí Menos mal Que no fue mucho El daño que se hizo Pero si el pie Se le hubiera quedado Enganchado en el estribo Y si el caballo La hubiera tirado Yo no quiero ni pensar Que mi hijo La hubiera perdido No quiero ni pensarlo ¿Cómo estás, mi amor? Pensé que todavía Estabas dormida Ay, ¿cómo sigue? ¿Te duele? Vamos a verla ¿Ahí? ¿Te duele? No, pero se ve mucho mejor Ya no está hinchada Eso por haberte puesto La venda rápido, ¿no? Pero, ¿sabes? Vas a tener que estar Unos días en reposo Mientras menos movimientos tengas Te vas a sentir mucho mejor Así que tranquilita Por cierto, mi vida Que ahorita mismo Estaba Belio afuera Preguntando por ti Él dice que él siente Muchísimo lo que pasó Y está muy abatido, ¿eh? Con lo arrogante que es él Y vino así Muy humilde Con la cabeza baja Preocupado por algo Que en realidad Él no tiene la culpa, mi amor Hola, Topacio ¿Quién es del pueblo? No, de la casa Pensé Como casi de noche Siéntate, ve Ay, es que mamá Tila estaba empeñada En que saliera Y yo para complacerla Bueno, me vine Ay, menos mal que viniste Porque tengo el pico lleno Deja que te cuente Tú no sabes Que la señorita Yolanda Se cayó y se golpeó ¿Sí? Sí Mi hermano Evelio La estaba enseñando a Montave Y bueno, no se sabe cómo El caballo se desbocó Y la tiró para el piso, mi amor Y aquello fue horrible Y se golpeó muy duro ¿Se hizo daño? No, hombre Se golpeó un poquito ahí el pie Ay, eso le pasa Por lo antipática Y engreida que Mi hermano Evelio No la puede ver ni en pintura Dice que es más odiosa Aquí está él Hola ¿Cómo están las cosas por allá Por la casa de Andy? Hablé con el doctor Me dijo que Que no era nada de importancia Y que en unos días Se va a poner bien ¿Por qué tú estás así? ¿Por qué tienes esa cara Tan preocupada, pues? El señor don Aurelio Me echó un regaño Y se lo aguanté Porque en el fondo Yo sé que él tiene Un poquito de razón ¿Por qué, Bele? ¿Qué culpa tienes tú Que ella se montara En el caballo Y el caballo Se espantara? Ay, Violeta Me parece que no voy A hacer hueso viejo En las taparitas Lo mejor sería Que yo me fuera Bien lejos De todo esto Pero, Evelio Voy a sacarle la ropa Viste, quédate aquí Sí ¿Quién es? ¿Quién es? Topacio Nos hemos vuelto a ver ¿No? No Claro Es que Yo estaba muy ocupado ¿Me guardas rencor Por lo que pasó El otro día No ¿No quieres hablar conmigo? Yo creo que el que no quería Hablar conmigo Era usted ¿Por qué? Porque usted estaba En el abasto del pueblo Y no me quiso hablar Tiene razón, Topacio Es que No se escuse Yo lo sé ¿Qué sabe? Bueno, que Que usted tiene novia Y que usted no quiere Que yo me haga ilusiones Con aquel beso Que me dio Hermano, Topacio No diga nada No diga nada Qué moca le ha picado A mi hermano Ay, perdón Buenas noches, Violeta Buenas noches Yo no sabía que usted Estaba aquí Pero siéntese No, yo Venía solamente A hablar con Evelio ¿Está? Sí, ahorita A mí me iba a entrar A bañarse Bueno, entonces En ese caso Déjalo para mañana No, no, no No se preocupe Yo lo voy a llamar Espérase un momentito Ok Qué bella estás Gracias ¿Siempre Sigues yendo A la gruta del monte? No Tengo días Que no voy por allá Será porque Ahora para ti Aquel lugar Tiene Malos recuerdos Buenas, doctor ¿Qué hay, Evelio? Eh Mira, yo venía Porque se acerca El cumpleaños de Yolanda Y en la casa Pensaron que se le puede Ofrecer una serenata Y como yo no canto Muy bien Pues Yo quería ver Si tú lo podías hacer En mi nombre Bueno, si no te agrada La idea Ni hablar No, 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 doctor Está bien Cuente conmigo Ok Gracias, Evela Buenas noches, Violeta Buenas noches, doctor Buenas noches, Evelio Buenas noches, doctor Adiós, Topacio Adiós Adiós Mira pues Que encomienda A ti Que te cae tan mal Esa señorita ¿Oíste eso, Topacio? Le va a una serenata A su novia Ay, Topacio Pero si vieras Cómo te miraba Ojalá pudieras ver Para que lo viera Habiendo, por tanto Una diferencia apreciable Entre los dos sistemas Topacio ¿Qué es lo que yo acabo de leer? ¿Ah? Repíteme las últimas palabras Que te dije Tú no me estás prestando atención Topacio Así no podemos continuar Ay, ay, es que ¿En qué pensabas? ¿O en quién pensabas? Tú te has vuelto a encontrar Con ese hombre, Topacio Dime la verdad Sí ¿Cuándo se encontraron? Anoche ¿Dónde se encontraron? En casa de Violeta ¿Y ustedes se habían puesto De acuerdo Para encontrarse allí? No Fue pura casualidad ¿Y de qué hablaron? Bueno, de cosas Pero te quedabas Pensando en ella Lo aceptas, ¿no? Sí Es que no te lo puedo ocultar Yo Yo lo quiero Martín A mí no me gusta A mí no me gusta Decirte mentiras Y te estaría mintiendo Si te digo Que no siento nada por él Porque cuando él se me acerca Yo siento como Como que algo me ahogara Como si algo estuviera creciendo por dentro Algo muy grande Su voz Yo Yo no sabía que era Hasta que Tío Fermín me dijo que Que era amor Martín 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 Martín, ¿por qué te vas de mi lado? Martín Estoy aquí Estoy aquí ¿Te has puesto bravo Por lo que te he dicho? Topacio ¿Tú pretendes Hacerme confidente De tus amores? De mis amores no Solo hay un poco de amor Por mi parte Porque Por la de él Él quiere a otra persona Y eso se me Se me irá pasando Te lo ha dicho él Fue a Caracas A comprar el anillo De compromiso Y eso lo dice todo Deberías odiarlo por eso No Es natural que sea así Ella es el tipo de mujer Que le va bien a Jorge Luis Porque es de su misma clase Llevan en sus venas Sangre de personas orgullosas Y se van a casar Usted lo que es un grosero Usted lo que le hace falta Es una buena lección Y a usted lo que le hace falta Es otra cosa Y eso fue su beso Un castigo Lo que quiso fue Oprinderme Humillarme Pero porque fue después Tan dulce conmigo Tan tierno Aquel camino de regreso Fue como un sueño Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Que hasta pueden crear mundos nuevos En la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios Queriendo besar Son un motivo Felicidades Gracias Te gusta Debo reconocer que esta sorpresa No fue iniciativa mía Sino de la familia Le pedí el favor a Abelio Para que cantara Porque Yo no iba a quedar muy bien parado Que se diga Mira ¿Por qué no vas a escuchar Tu serenata Acostada en tu cama? Anda Vete a dormir Sí Buenas noche Buenas noches Buenas noches Agén Y encontrándote tan ¿Qué está haciendo usted parado ahí solo? ¿Ah? Pensé que te habías ido acostada, pues te sentí llegada, pues. ¿Ves a qué tal quedó la serenata? Bien. ¿Y a la señorita le gustó la música? No sé, apá. ¿Cómo que no sabe? Pero bueno, ¿y entonces no entraron en la casa? Sí. Y el doctor nos brindó unos palitos. Ah, claro, claro. Para brindar por la novia, pues. Este, mire, ¿y don Aurelio estaba ahí en la casa o no? Sí, también. Mire, papá. Yo quisiera que usted me dé su autorización. Bueno, usted dirá, mijo. Quiero irme de las taparitas. ¿Iste de las taparitas? Por eso quiero que usted me dé su aprobación. Porque la verdad no me gustaría dar un paso como ese sin que usted me lo justificara, me lo aprobara, pues. Bueno, pero, pero, ¿y a qué viene eso, hijo? Así, a medianoche, pues, y tan de repente. Yo creo que esa no es la manera de plantearme este asunto. Sin ninguna justificación, pues. ¿Cuándo quiere que hablemos, pues? Venga, venga pa' acá, hijo. Véngase pa' acá. Venga pa' acá. ¿Qué, qué, qué es lo que pasa, hijo? Ha habido otro disgusto. Otro problema. Que bueno, que yo sepa, todo marcha bien, ¿no? Fíjese usted que, que, que usted mismo me lo acaba de decir, ¿no? Que el patrón compartió con usted esta noche. Y que el doctorcito le pidió que, que le cantara a su novia. Pero bueno, ¿tú te das cuenta que eso es un gran honor, hijo? Sí, me doy cuenta, papá. Me doy cuenta de todo, pero quiero irme a la ciudad. Ya estoy cansado de todo el tiempo lo mismo. Pero bueno, hijo, ¿qué, qué, qué va a hacer usted en la ciudad, hombre? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer cuando te falte la llanura ancha? ¿Ah? Cuando tengas que caminar por una calle de cemento y, y los edificios te cierren. Y no te dejen ver el cielo entero. Ah, hijo. ¿Qué vas a hacer? ¿Ah? No, hijo, llanero muere llanero. La ciudad te va a destrozar, Evelio. Déjeme ir. Bueno, hijo, que a mí me parece que esto es una completa locura. Bueno. Pero si usted lo quiere así, pues... Gracias, Díaz. Gracias. Gracias, Díaz. Ay, sí, mi amor. Así es como tienes que estar. Bien bonita para el día de tu cumpleaños. Ay, es raro que no hayan venido, ¿sabes? Porque dijeron que iban a venir bien temprano a traerte todos tus regalitos. Ay, ya tú vas a ver la sorpresa que te van a tener. Mi amor, aunque en realidad no tienes muy buena cara. No sé, te noto así como la viste un poco irritada. Ah, bueno, es que he pasado la noche muy mal por pies, ¿ves? Me duele un poco las noches. Ay, ahí estamos. Ay, seguro que vienen a traerte los regalos. Déjame abrirles. Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños llorandita Cumpleaños feliz Felicidades, mi amor. Este es el regalo de Aurelio y mío. Él dice que viene un poquito después. Bueno, tú primero. No, 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 yo soy el más importante y yo prefiero quedarme de último. Ay, bueno, ok. Mi vida, que cumplas muchos más como estos. Es una tontería, pero te la diste con mucho cariño. Muchas felicidades, señorita Yolanda. Coralina, pero ¿por qué te molestaste? Se me molesta. Gracias. Bueno, yo te felicité anoche, pero te vuelvo a felicitar. Felicidades, mi amor. Ahí tienes su regalito. Ay. Que lo abro de primero. Ay, sí, de primerito, de primerito. Sí, sí, sí. A ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, estoy nerviosa. Vamos a ver qué es. Y a lo mejor tardas mucho, pero lo cerré bastante. Ay, sí. Ay, ay, ay. Ay, no, rompe tanto. Ay, ay, Dios mío. Ay, pero qué lindo. Ay, mi niña, compromiso. Ay, amor, gracias. ¿Te gustó? Lindo, está muy bello. Miren, miren, qué bonito, mi amor, está precioso. Sí, ella como que lo sabe. Sí, brillante, purísimo. Y el modelo es precioso. Ay, como reluce. Ay, maravilloso, mi amor, maravilloso. Bueno, pero póntelo, anda, póntelo. No, 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 no. Que se lo ponga Jorge Luis. Bueno. Ay, perfecto, le quedó a la medida. Ah, perfecto. Es una maravilla. Ay, qué lindo. El anillo más lindo que yo he visto en mi vida. Ay, no, no, brillante, es un purísimo. Purísimo, sí, una belleza. ¿Qué bien es? Sí, mamá, está muy bien. Sí, es bellísimo. Ay. Violeta, que Ebelio se va por culpa de esa señorita. No entiendo. Ay, sí, es que la tiene metida en la cabeza. Bueno, pero ¿qué tiene que ver la novia de Jorge Luis con todo esto? Es que él le tiene mala voluntad, le tiene una rabia tremenda. Y tú sabes cómo es Ebelio, cuando se le mete una cosa en la cabeza no hay quien se la saque. Y esa señorita de que llegó la tiene agarrada con él. Papá quiere que la boda sea en un mes. Claro, yo quedé en consultarlo contigo. Pero tan pronto. Eso mismo le dije yo, si hay suficiente tiempo. Creo que nos está apurando mucho, ¿no te parece? Bueno, tú decides. Se puede. Adelante, tío. Bueno, yo era el único que faltaba, ¿no? Muchas felicidades, mi amor. Gracias. Afuera está Concepción. Quiere ver si puede atenderle un momento. Ah, sí, eso debe ser para el asunto del rodeo. Dígale que ya voy. Enseguida vuelvo, ¿eh? Entonces quieres ir al rodeo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que me sigue doliendo el pie. Bueno, pero eso en dos o tres días se te quita. Mientras bajen la inflamación. Lo que me preocupa, Yoli, es que no sé si te atreverás a seguir aprendiendo a montar. No, sí, claro que quiero, pero... Prefiero que seas tú quien me dé las clases. Bueno, yo te lo había prometido, ¿no? Bueno. Caramba, miren qué cosa, caray. ¿Qué pasó? Bueno, que hay noticias que lo toman a uno de sorpresa, verdaderamente. ¿Saben de qué acabo de enterarme? Que el hijo de Concepción se va de las taparitas. Déjalo que se vaya a buscar trabajo a otra parte. Pero me parece extraño, papá, porque... Él iba a tener un buen puesto aquí de capataz cuando se vaya a Concepción. Yo no sé qué locura le pasó, pero tampoco voy a averiguarlo. Papá, ¿y si le habláramos nosotros...? No, mi hijo, no, que va, para que se crea importante y piense que le estamos adulando. No, 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 no. Que se vaya cuando le dé la gana. Yo no voy a mover un dedo para averiguar eso. No, no, no. Ni quiero que tú tampoco lo hagas, Jorge Luis. Que se vaya cuando quiera. Pero que no vuelva, mamá. ¿Eh? ¿Qué bonita quedó la cortina? Bendición, mamatina. Dios me la bendiga, mi hija. Aquí fui y le recogí a por unos limones. Ay, aquí está. Déjame, ve. Pero como que no está muy bueno. ¿Dime, hija? ¿Sabe una cosa? Evelio se va de las taparitas. Ay, ¿y para dónde? Ay, yo no sé, sin rumbo, por ahí. Ese muchacho está loco. Yo toda la mañana me lo pasé pensando. ¿Y sabes lo que me dice Violeta? Que hasta le lloro y todo a ver si cambiaba de idea. Pero qué va. Él se quiere ir. Ay, mamatina. Y Violeta está triste. Yo no sé qué le pasa a ese a la gente por la cabeza. Ah, bueno. A lo mejor tuvo un zaperoco con la gente esa. Porque el dueño y el hijo, ambos son bien hechos para adelante. No creo. No creo. Entonces por gusto no es. Porque no va a dejar su casa y su familia por gusto. Atenta a mí, cuidado. ¿Sabes? ¿Sabes lo que me dice Violeta, mamatina? Qué bello, está muy preocupado. Ay, porque le cae muy mal la novia José Luis. Pero, ¿sabe? Yo no creo que sea por eso que él se va. Tiene que haber algo más importante. Bueno, mija. Cada uno con sus problemas. Ay, yo tengo otro, mija. Estos limoncitos no van a alcanzar para nada. Así que usted se me va a ir para el pueblo y me compre unos limoncitos. Porque, mija, el rodeo se avecina y tenemos que estar preparados. Ay, mamatina, yo voy a ir a vender su refresco. Ah, pues, ¿y quién más? Bueno, ¿y por qué no usted? ¡Ah! Yo. ¡Ah, caracha! Buen negocio y vamos a hacer. ¿Y quién le va a comprar refresco a la vieja o mi tila, pues? ¡Vieja y fea! Lo único que le hacen son repugnancia. Cambió usted, mi amor. Ay, a usted con esa carita linda. Toda la gente que pasa por ahí se le aviva a la seca. Y entonces vienen todos para usted para comprarle las cosas. Como la mosca, la miel. Pero es que me lo voy a encontrar. ¿A quién? Bueno, a los señores en la casa grande. Y a Jorge Luis. Ah, pero eso está mucho mejor, mija. ¡Qué bueno! ¿Ah? Usted me luce los arcillos topazos. Y así se lo ven, mija. Así se lo ven. Vaya, porque hay lo que... Vaya, pues. Me compro un limoncito que no esté muy maduro. Está bien. Vaya, pues. Que Dios la acompañe. ¿Qué hay, Abelio? ¿Estás bajando? Un poco. ¿Es cierto que te vas de la hacienda? Pues sí. ¿Y eso? Ganas de correr aventura, doctor. A veces el mundo como que se hace estrecho alrededor de uno. Lo siento, Abelio. Otro vendrá y será igual. Peón por peón, da lo mismo. No. Tú sabes que yo no pienso así, pero en fin. A ver si cambia de opinión. Voy al pueblo a buscar la torta de Yolanda. Por cierto, doctor. ¿Y cómo está pasando la señorita su día de cumpleaños? Muy bien, muy bien. Incluso me dijo que le gustó tu serenata. La serenata suya. Yo solo estaba prestado. Bueno, ya está contenta. También con el anillo de compromiso. ¿Sabes que sigue con la idea de... de aprender a montar a caballo? Lo que pasa es que como no reduce la inflamación del tobillo, pues. Es peligroso. Oye, quiero que la vea un doctor. ¿Tú no conoces a alguno que haya en el pueblo? El doctor Huitriago. Pero está retirado. ¿Y por qué está retirado? Tiene una cicatriz muy fea en la cara y... parece que le da pena que lo vean. Qué tontería. Como de todos modos voy para allá. Voy a ver si lo veo. Chao. Hasta luego, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. No... no lo sentí llegar. ¿Qué se le ofrece? Mire, vamos a dejarnos de rodeos. Yo vengo a pedirle que no se inmiscuya en las cosas que no le interesan a usted. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la vida de Topacio. La vida de Topacio me interesa porque le tengo mucho afecto. ¿Y por eso le empele en el alma a usted? No sé de qué me esté hablando. Usted sabe perfectamente a qué me refiero. Me entiendo en la cabeza ideas absurdas. Cosas imposibles que jamás podrán ser. Sigo sin entenderles. Usted me entiende perfectamente. Le ha hecho creer que lo que siente por ese hombre es amor. Y no me diga que no. Porque ella me lo contó. Porque habla como si tuviera todos los derechos. ¡Los tengo! Porque yo le salvé la vida. Pero ella no le pertenece. ¡Me pertenece! Pero es absurdo pensar... ¡Me pertenece! Y antes de saberla de otro hombre... la prefiero ver muerta. ¿Usted sabe lo que está diciendo, doctor Muitreano? ¿Todavía no ha venido, Lala? ¿Todavía? Ay, estoy ansiosa por ver cómo quedó la torta que le mandé a hacer. A lo mejor es que todavía no la han decorado y tiene que esperar un poquito. Ya tú sabes cómo son las dulcerías de los pueblos. Que todo lo hacen bien despacito. Es verdad. Bueno, esperemos un poco más. Blanca. Ajá. ¿Sabes? El anillo está lindísimo. Sí. Ay, y creo que a Yolita le gustó mucho, ¿verdad? Porque tú viste cómo le brillaban los ojos al mirárselo puesto. Sí, 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 sí. Ay, es una joya preciosa. Jorge Luis tuvo un muy buen gusto al escogerla. Pero no te olvides que Jairo también lo ayudó. Ay, Hilda debe sentirse muy orgullosa. ¿Sí? Y Aurelio quería que escogiera algo muy digno de pertenecer a las joyas de la familia. Ay, Lala, el otro día todavía Aurelio recordó el asunto de los arcillos. Sí. Y lamentó muchísimo no haber hecho la denuncia el día que desaparecieron. Ay, Dios. Ay, menos mal que esa vez logramos desistirlo de eso. Porque si no, todo se hubiera descubierto. Sí, Lala. Lala, ¿qué haría esa mujer con los arcillos, ah? Seguramente venderlos para tener dinero. Sí. Pero ¿a quién, Lala? ¿Quién los tendrá ahora? Eso solamente lo sabe ella. Debiste preguntárselo. No, es que, mira, eso me atemoriza un poco, ¿sabes? ¿Es miedo que te haga daño? No. No, 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 no. A mí realmente no, pero... Es como con una amenaza allí, latente, latente. ¿Ves? Pero, Lala, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Qué te ocurre? No, no, no. Bueno, ya me parece la cojita. Pero, Yolandita, por Dios, ¿cómo te has levantado? Pero, mi amor, si todavía tienes el pie hinchado. Bueno, sí, me duele un poquito, pero tal vez haciendo ejercicio se me pase. Pero, ¿pero a dónde vas, Yolanda? Voy a tomar aire fresco, tía. Me hace falta. Pero, ¿sabes lo que te digo? ¿Qué? Que a Jorge Luis no le va a gustar nada que ella haya abandonado la cama. Pero, Lala, es su cumpleaños y la pobrecita estará loca por salir de su cuarto. Pues sí, Félix. Estoy pensando en irme. Este, ¿pero por qué? No me digas que es por la señorita Yolanda. Pues fíjate que sí. No me digas que ahora le está cogiendo odio a la muchacha. No. No es por eso. ¿Cómo crees tú que... que la voy a odiar después de la forma como la besé? Eso. Mira, desde que esa señorita llegó, yo estaba así como... como fuera de centro. Corriendo por el llano y arriando mautes. Por la noche, cuando... cuando me voy a dormir, el sueño se me espanta pensando. Pensando en ella. Al principio pensé que... era antipatía, despecho, por... por el desdén y la burla con que ella me trató la primera vez. Pero después me di cuenta que no. Que era otra cosa. Es por eso que... que he tratado de... de mentirme, de engañarme a mí mismo, pero... llega el momento, Feli, en que... en que... como uno es hombre, pues... uno no puede... estar guardándole la cara a sus propios sentimientos. Uno tiene que... que sincerarse, pues, con uno mismo. Y debe ser por eso que... que todas estas cosas que he venido hasta ahora haciendo... la he hecho por ella. Debe ser. Caracolear el caballo. Lanzarlo en una carrera loca. Pasando por todo el frente de la casa. Alucidme. Lo juro. O caerme a golpe con el doctor porque... porque en el fondo los celos me estaban... me estaban recomiendo. Algunas veces... trata de ser... de ser agradable con ella. Otras de herirla. Y sobre todo, cantarle, Feli. Cantar pa' ella. cantarle con todo a mi alma. Y aquel beso. Aquel beso que le di aquella mañana. Un beso, cara. Por eso me voy. Porque pa' locura y... y lo que era, pues... y esas desfachateques que yo he tenido... No, no. Eso no puede ser. Yo me voy mejor. Alecito, yo opino que... usted no debería irse, pues. Sí, señor. ¿Por qué? Bueno, porque... usted está bien aquí. Usted está cómodo aquí en la taparita. Debería quedarse. Mmm. Si hasta ella me lo pidió. Me lo pidió el otro día aquí mismito. En este mismo lugar. Entonces. Me pidió que no me fuera. Que me quedara. Y yo le pregunté que por qué. Y me dijo que por nada. ¿Cómo crees tú que yo me voy a... a quedar aquí pa' pa' soportar y ver cosas, ah? Que... que no me van a hacer nada agradable. No. Sobre todo ese anillo que tiene en el dedo. No. Eso es cruel. Bueno. Eso... Eso no es justo, mi Vale. Mire. Y valga la advertencia, pues. Ya que estamos aquí. Pérez el ojo, Valecito. Porque así como soy yo, puede haber sido otro que tenga la lengua más larga que yo. Y con mala intención. ¿Y qué me quieres decir tú con todo eso, Félix? Bueno, que nosotros somos amigos hace tiempo y... valga el consejo, pues, amigo. Gracias. A usted esa muchacha le queda muy ancha. Eberio Mercedes. Ese señor muy ancha le queda. Que por qué te quiero Porque aún yo siento Es el primer beso Que me diste justo Cuando era el momento Y a pesar del tiempo Vuelvo y te confieso Vuelvo y te confieso Si que siento absurda Pregunta tu pregunta Pregunta necia De por qué te quiero Que por qué te quiero Son cuantos motivos Que por qué te quiero Fui como tu cielo Fui luz en tu sombra Fui más que un amigo Conmigo supiste Conmigo supiste Dominar tu miedo Dominar tu miedo